Gracias a la bandera, gracias a la bandera de Buitre, gracias a la bandera de Buitre y Trotsky, los hermanos sean unidos, arriba. Yo con mi hermano no me llevo muy bien, tenemos muchos problemas, pero bueno, eso lo resolvimos después. Siempre después de los recitales tenemos algunos problemas, nos agarramos a las piñas. En realidad no nos agarramos a las piñas porque él nunca me va a poder alcanzar. Yo tengo 5 años más que él, le pegaba hasta que creció, después no le pegué nunca. A vos te pasó lo mismo, ¿no? Y con el Pepe estamos entrenando... Imaginastele a los buenos muchachos calientes que querían agarrar los ramos. Con el Pepe estamos entrenando guitarras, el Pepe dio una guitarra de 200 dólares y yo una de 300 dólares. Para que vean que cualquiera puede tocar con cualquier porquería por ahí. No hay que comprarse de guitarras caras. O sea, que ya saben por qué las guitarras son como el culo. Bárbaro, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias. Soledad, estancia, 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 para vivir. Soledad, fotos, ensay, estancia, estancia, estancia. Vamos a llevar la primera. Noche. Al fin, primavera. Quiero un saludo desde el cielo. Quiero, quizás, me voy a nadar. Sirenas, corselas. Quiero, quizás, me voy a nadar. Para vivir. Soledad, estancia, 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 estancia. La culpa frágil es amor. Vamos. Se cena con el corazón. Hoy te atamos, Pepe. Hoy te atamos.